Te aseguras que se va yo preso, se va metiendo en mi gallito Te aseguras que se va al sorpreso, se va metiendo en mi gallito Que todas mis gallinas son coloradas Colorando mi gallito Que todas mis gallinas son coloradas Colorando mi gallito Ay papá de mayo, en que refugio, porque mi pollo me salieron, mi netito Ay papá de mayo, en que refugio, porque mi pollo me salieron, mi netito ¡Ese gallo, ese gallo bandolero, trae loca, trae loca mi gallina! ¡Ese gallo, ese gallo bandolero, trae loca, trae loca mi gallina! ¡Ese gallo quieto se está metiendo en mi gallinero! ¡Ese gallo quieto se está metiendo en mi gallinero! ¡Gracias! ¡Y somos Cañaduraba de Barranca Punta Arenas! ¡Micky, Michael, Brandon, te amo! ¡Saludos para la familia Ponga Hernández! ¡Vaya Vicky Chene! ¡Gracias! Se está metiendo en mi gallinero Si todas mis gallinas son coloradas Ay compadre Nayo, encierre su gallo Porque mis pollos me salieron bien negritos Ay compadre Nayo, encierre su gallo Porque mis pollos me salieron bien negritos ¡Vaya Franklin! ¡Brennes allá! En Comitín, en Punta Lera ¡Opa carajo! ¡Ahí está! Caña brava Bueno, Tortillitas, el fogón nos ha dicho Que este torito vino y vino con un sabor El sabor de la tortilla, el sabor casero de Costa Rica El colombiano, que por cierto, con el sabor de tortillitas El fogón registró un beso de Romanas Oconi Todo en Romanas desde 1967 600 kilos, don Jorge Mire, este torito, le cuento Hasta que nos quedamos, mire, todavía boca seca Labios secos, porque de veras que limpió pistas Claro, estuvimos viendo el espectacular voltereta Que dio este toro al humillar para embestir a un muchacho que estaba en el suelo Pues clavó sus cuernos sobre la arena Y dio ese espectacular voltereta que vimos ahí en las repeticiones Excelente este toro, excelente esa ganadería en su presentación esta noche Santa María, la ganadería esta noche Así es que, bastante bravo, muy rápido Y ya lo hemos visto en varias ocasiones Poner en aprietos a los improvisados Y usted observó absolutamente todo Incluso ahí estaba Pulguita ¿Pulguita? Sí Cuidado, Pulga, porque ahora lo vi Y mire, ese toro con una patadilla Que le dé a usted, me lo hace remangado por cualquier lado Hombre, yo guarde, me hubiera quedado encima aquí que hubo Pulga Sí Cuidado, cuidado Sí, 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 no, estoy tranquilo, estoy concentrado Usted sabe cómo es la cosa, don Carlos ¿Qué pasó? Don Carlos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tiene cinco rojos ¿Qué, qué? No, no, que se tiene 500 pesos ¿Puede, pues, ¿qué quiere 500 pesos? Ah, es para comprarme una botella de agua, no es que estoy fundido No, 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 ahorita le decimos a producción que le mande el agüita, oye, vamos No, don Carlos, con permiso, que... ¡Gola, cola, cola! ¡Sóquenme! Condenado Pulga este, hombre Gallina, ¿a quién es? ¡San, chelly! El de pantalón, este... De la bandera de los Estados Unidos, ¿no es amigo suyo? Ah, sí, eso es el... ¡Oh, oh, oh! ¡Ese es el compa, amigo! Está limpiando barrera el hombre, no permite nada el colombiano ¡San, chelly! Mari Cruz Leyva tiene un detalle y una información, Mari Bueno, vea, este toro, de verdad, está buenísimo Ya revolcó varios, pero aquí tengo uno de los muchachos Que, vea, le pasó por encima, le rompió la barbilla Las piernas, el brazo, vea como... ¡Ay, no! ¡Qué quemada! ¿Cuál es tu nombre? Alexander Pérez Me imagino que no sentís nada por la adrenalina Pero mañana usted va a sentir que le pasó un tren por encima Claro que sí, ahí en la casa que todo... Todo dice bien Pero decíle, para allá, decíle, mami, papi, todo... Tranquilo, aquí Vaya para que le curen esas heridas y le... Por lo menos le he hecho agua, así de nada, muchachos Mentió ley, como dice la gente ¡Uy! Sí, ya voy para allá Ok, ok Ese fue el que le hizo la zancadilla al toro, nada Se dio gol real, le pegó a ese toro ¿Seri? ¿Ese? ¡Ese! ¡Escérvelo! Está la repetición Ahí el hombre lo volcó, la zancadilla vio Solo bueno ¿Y el toro de vuelta? Una de esas acciones espectaculares Donde un toro se da completa vuelta Esto sucede porque es un toro bastante nuevo El toro bastante nuevo presenta muchísimo movimiento Normalmente desde su propia salida Se le nota en el brillo del cacho y todo lo demás Y es rapidísimo Jorge, solamente una corrección Me informan que este toro es en realidad de Hacienda Los Cascabeles Son dos haciendas que comparten la jugada hoy Hacienda Santa María de Chemi Jiménez De Hacienda Los Cascabeles De finado José Luis Moraga Y este es de Los Cascabeles Ahí juegan los muchachos Se golpean el lomo del toro Se está pegando descansadita el colombiano Dice, déjame quedito, hombre ¿Qué joder? ¿Qué pasó, gallina? No, Charlie, que ese es el pantalón de la United Sí, sí, sí Es el de la United De los Estados Unidos ¿Qué es eso de la United? Ese, ese, ese W. Clinton El que está ahí Míre usted Ese es compa mío No me diga Ceja de Barbie Ah, ese es el famoso ceja de Barbie Ese es el ceja de Barbie Que está ahí metido Bueno, eh, mucho gusto ¿Cómo se va a llamar ceja de Barbie? Charlie, vieras que fea la manilla ceja de Barbie Sí ¿En serio? ¿Por qué? Imagínese que es tan fea Que el último brete que le dieron Sí Fue ahí en el San Juan de Dios Quitando el hipo ¿En serio? ¿Cómo se le ocurre? Gerardito Zamora Te escucho Sí, nada más, Carlos Para agregar que lo que sucedió Fue que el muchacho En el anterior toro Que escapaba del mismo Choca con un compañero Cae inconsciente Se sospechaba Que podía tener algún problema cardíaco Pero gracias a Dios Es más leve Del menos serio De lo que se cree Y para ello Me acompaña el doctor Mansur Nada más para que nos cuente Doctor, ¿cómo se encuentra el muchacho Que acaba de ingresar recientemente? Sí, correcto El muchacho Estuvo una contusión cerebral Aparentemente Se golpeó contra otro compañero Y vamos a trasladarlo al hospital Para que le hagan el examen respectivo Pero en general Está estable Perfecto Muchas gracias Doctor Bueno, ya ven Gracias a Dios Pues no va tan mal Como se creía Carlitos Bendito sea Dios Viera cómo me alegra Que no haya sucedido nada De lamentar Pero como quien dice Lo noquearon ¿Verdad? Con el golpe Que se llevó Con el impacto Ahí está La cámara también Inalámbrica De Eddie Ahí está Eddie Hoy hay dos cámaras Una de Pulguita Sí, sí Y otra de Eddie Y además Tenemos un exterior Con nuestro compañero René Barbosa Por cierto Mi muy querido amigo Chito Pit Chito Pit De Chito Pit Distribuidora Ah, gracias por la oportunidad Aprovechando Que está Don George Aquí Y Don Ah, sí Y Don Beto Don Jorge Don Jorge Y Don Roberto Ah, para aprovechar Para promocionar Todas las cosas Que tengo yo En mi empresa Por ejemplo Les puedo dar Un televisor Marca Toby Son originales Una vara Nunca antes vista Qué sé yo Un Fanasonic Algo ¿Un qué? Un televisor Fanasonic Son excelentes Miren Antes de que me comente Usted eso Vea el lazo El lazo Pilsen Se hace presente En esta noche Para capturar A este colombiano Este lazo Que llega Es por parte De Oldemar Cisneros Que viene Desde Santa Cruz De Guanacaste Con la ganadería Bueno Y ahí está El lazo Pilsen Al fin de año Toro y Caballo Mejor una rubia Mejor una Pilsen Y ya vengo Con el humor Con la descripción Con la fiesta Con los toros Porque los toros Y ya vengo Y ya vengo Y ya vengo Y ya vengo Las piernas, el brazo Vean como, ay no, que quemada ¿Cuál es tu nombre? Alexander Brenes Me imagino que no sentís nada por la adrenalina Pero mañana usted va a sentir que le pasó un tren por encima Claro que sí, ahí en la casa Que todo es bien Pero decíle para allá, decirle mami, papi Tranquilo, aquí Vaya para que le curen esas heridas Y por lo ponemos la hecha en agua Si de nada muchacho, mentió ley Como dice la gente Este fue el que le hizo la zancadilla al toro Nada, le pegó a ese toro ¿Escérvelo? Ahí el hombre lo volcó, la zancadilla vio Solo bueno Una de esas acciones espectaculares Donde un toro se da completa vuelta Esto sucede porque es un toro bastante nuevo El toro bastante nuevo presenta muchísimo movimiento Normalmente desde su propia salida Se le nota en el brillo del cacho y todo lo demás Y es rapidísimo Jorge, solamente una corrección Me informan que este toro es en realidad de Hacienda Los Cascabeles Son dos haciendas que comparten la jugada hoy Hacienda Santa María de Chemi Jiménez Y Hacienda Los Cascabeles Del finado José Luis Moraga Y este es de Los Cascabeles entonces Ahí juegan los muchachos Se golpean el lomo del toro Se está pegando descansadita el colombiano Dice, déjame que esto, hombre Qué joder ¿Qué pasó, cañina? No, Charlie, que ese es el pantalón de la United Sí, 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 sí Ese es el de la United De los Estados Unidos ¿Qué es eso de la United? Ese, 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 de W. Clinton Es el que está ahí Mire usted Ese es compa mío No me diga Ceja de Barbie Ah, ese es el famoso ceja de Barbie Ese es el ceja de Barbie Que está ahí metido Bueno, y ahí Mucho gusto ¿Cómo se va a llamar ceja de Barbie? Charlie, vieras qué fea la manilla ceja de Barbie Sí ¿En serio? ¿Por qué? Imagínese que es tan fea Que el último brete que le dieron Sí Fue ahí en San Juan de Dios Quitando el hipo ¿En serio? ¿Cómo se le ocurre? Gerardito Zamora Te escucho Sí, nada más, Carlos Para agregar que lo que sucedió Fue que el muchacho En el anterior toro Que escapaba del mismo Choca con un compañero Cae inconsciento Se sospechaba Que podía tener algún problema cardíaco Pero gracias a Dios Es más leve Del menos serio De lo que se cree Y para ello Me acompaña el doctor Manzur Nada más para que nos cuente Doctor, ¿Cómo se encuentra el muchacho Que acaba de ingresar recientemente? Sí, correcto El muchacho estuvo Una constusión cerebral Aparentemente se golpeó Contra otro compañero Y vamos a trasladarlo al hospital Para que le haga el examen respectivo Pero en general Está estable Perfecto Muchas gracias, doctor Bueno, ya ven Gracias a Dios Pues no va tan mal Como se creía, Carlitos Bendito sea Dios Viera cómo me alegra Que no haya sucedido nada De lamentar Pero como quien dice Lo noquearon ¿Verdad? Con el golpe que se llevó Con el impacto Ahí está La cámara también Inalámbrica De Eddie Ahí está Eddie Hoy hay dos cámaras Una de Pulgueta Sí, sí Y otra de Eddie Y además Tenemos un exterior Con nuestro compañero René Barbosa Por cierto ¡Gracias! 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 No me gusta la noche. Y todas mis gallinas son coloradas, colorado mi gallito, todas mis gallinas son coloradas, colorado mi gallito, ay compadre Nayo, encierra su gallo, porque mis pollas me salieron y hay negrito. ¡Papá carajo! ¡Ahí está! Caña hablaba. Bueno, Tortillitas el Fogón nos ha dicho que este torito vino y vino con un sabor, el sabor de la tortilla, el sabor casero de Costa Rica, el colombiano, que por cierto, con el sabor de Tortillitas el Fogón registró un beso de Romanas Oconi, todo en Romanas desde 1967. 600 kilos, don Jorge, mire, este torito, le cuento, hasta que nos quedamos, mire, todavía boca seca, labios secos, porque de veras que limpió pistas. Claro, estuvimos viendo el espectacular Voltereta que dio este toro al humillar para embestir a un muchacho que estaba en el suelo, pues clavó sus cuernos sobre la arena y dio ese espectacular Voltereta que vimos ahí en las repeticiones, excelente este toro, excelente esa ganadería en su presentación esta noche, Santa María, la ganadería esta noche, así es que bastante bravo, muy rápido, y ya lo hemos visto en varias ocasiones poner en aprietos a los improvisados. Y usted observó absolutamente todo, incluso ahí estaba Pulguita, Pulguita. Sí. Cuidado, Pulga, porque ahora lo vi, y mire, ese toro con una patadilla que le dé a usted, me lo hacen remangado por cualquier lado. Hombre, yo guardé, me hubiera quedado encima aquí que hubo Pulga. Sí. Cuidado, cuidado. Sí, 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 no, estoy tranquilo, estoy concentrado, usted sabe cómo es la cosa, don Carlos. ¿Qué pasó? Don Carlos. ¿Qué pasó? Tiene cinco rojos. ¿Qué, qué? No, no, que se tiene 500 pesos. ¿Pero qué quiere 500 pesos? Ah, es para comprarme una botella de agua, no es que estoy fundido. No, 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 ahorita le decimos a producción que le mande el agüita, ¿ví? No, don Carlos, con permiso que... ¡Cola, cola, cola! ¡Sóqueme! Condenado, Pulga, ese hombre. Y somos Cañababa, de Barranca, Punta Arenas. Miki, Michael, Brandon, te amo. No, 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 no. ¡Vaya, Michael, Cheyne! ¡Vaya, Michael, Cheyne! Yo estoy seguro que ese gallo Prieto se está metiendo en mi gallinero. Yo estoy seguro que ese gallo Prieto se está metiendo en mi gallinero. ¡Ore! Si todas mis gallinas son coloradas, ¡Colorado, mi gallito! Si todas mis gallinas son coloradas, ¡Colorado, mi gallito! ¡Ay, compadre Nayo, encierre su gallo, porque mis pollos me salieron bien negritos! ¡Ay, compadre Nayo, encierre su gallo, porque mis pollos me salieron bien negritos! ¡Vaya, Franklin! ¡Venga, en Covitiño, en Punta Arenas!